Bien, buenas tardes a todos, bienvenido, bienvenidas. Vamos a iniciar con la primera sesión de la Comisión de Reglamento de la Instalación. Bien, servidor. Bien, Juan Rubio González González. Presente. Víctor Samuel de la Tala Hernández. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Gran Colusión. Presente. Y Medina del Carmen Gallinos de la Moral. Bien. Bien, tenemos a nuestra invitadísima de honor, Presidenta Municipal, Medina del Carmen Guillermo. Para el quórum, por lo tanto, todos los acuerdos que se crean en esta comisión son válidos. Nos vamos al punto segundo, del primer día, que es la propuesta del otro día y su aprobación. Punto tres, es mensaje de instalación de la Comisión de Reglamento, que es el cargo de la Comisión de Reglamento, la bienvenida a su servidor. Punto quinto, es la designación del integrante, que es el compañero como secretario de la Tó. Punto sexto, es la propuesta para adicionar y derogar artículos de reglamento del Consejo Constitucional de la Planeación. Punto séptimo, propuesta para adicionar y derogar artículos de reglamento de planeación del desarrollo municipal. Punto octavo, es la propuesta para adicionar y derogar artículos de reglamento del Instituto Municipal de la Planeación. Punto noveno, es la propuesta para modificación de las condiciones de dirices, punto décimo, puntos varios, y el once, cláusulas. Si están de acuerdo con la reglamento, vamos a la nota azul, se aprueba. Pasamos al punto tercero del día, que es el mensaje de instalación. Muchas gracias, buenas tardes. Ya sé, ahora sí, siendo las tres o dieciséis minutos, queda formalmente instalada la Comisión de Dirices de Reglamentos. Buenas tardes y gracias. 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 Primero, agradecer después que cambiamos la comisión, porque aquí quiero ver, vamos a hacer un poquito más mantener, entonces, y adelantamos la comisión de hoy, y usted se queda después de reglamento. Entonces, gracias por su tiempo, muchacho. Este, el punto número quinto, que es la presentación del integrante que desempeñaba como secretario relator de la Comisión de Ocupa. Si a alguien le interesa ser secretario, técnico, secretario relator de esta honorabilísima comisión de reglamento, por favor de manifestarlo, o bien, lo vetamos. O bien, lo vetamos. Miriam Guadalupe. Por favor, que Miriam sea nuestra secretaria de la Comisión. Gracias. Miriam, como las tablas de José. Entonces, Miriam, ¿qué pasas? Estamos viendo un poco de acuerdo. Ya que le damos un poco de tiempo, lo veo en el futuro. Sí, bien, este es mi cuarta con la secretaria. Ok, pero el punto número 6, propuesta para adicionar y derogar artículos del reglamento del Consejo Ciudadano de Tremiso. Sí, ahí vamos a repetir ese tema, es decir, no es adicional, es un reglamento totalmente nuevo, ¿sabes? Por lo tanto, me gustaría pasar a la persona que está equipando este tema, que es el titular del I-Plan, para que nos platique, porque va a relacionar el punto número, el punto número 6, 7 y 8, es el mismo, o sea, vamos a hablar de lo mismo, es decir, reglamentos del I-Plan y todo esto. Entonces, me gustaría, si tienen a bien que nos platicara, cuál es la necesidad del I-Plan. Entonces, la propuesta, obviamente, nos van a decir llegar, a ver, está en el I-Plan. Buenas tardes. ¿De dónde está? ¿De aquí o allá? Donde ustedes están. ¿Dónde está? O de este lado para, si quieres. Si quieres, le damos la... Deja de iniciar. ¿Por qué no nos hables? Sí, es correcto. ¿No vamos a jugar? No, no, te... ¡Ja, ja, ja, ja! Sí. Gracias. 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 A ver, aquí, en el orden del día, se está manifestando, ahí se incendió. Es el punto número sexto, el reglamento del Consejo Ciudadano de la Nación. No tenemos un reglamento actual. Entonces, la propuesta que nos va a hacer el señor Felipe, porque vamos a dar uso de vos. insisto, tiene que ver relacionado con el punto 3, 7 y 8 es decir, reglamento de conservo reglamento de planeación de desarrollo municipal y reglamento del distrito municipal de la nación entonces, adelante con el nuevo reglamento bueno, quiero hacer un preámbulo que colabore para no ser tan repetitivo la premura y el hecho por el que estamos aquí es precisamente por los tiempos en los que estamos inicia el proceso de planeación municipal pero con una, no pequeña yo creo que con una gran oportunidad para el municipio la nueva administración hereda por primera vez reglamentos para el proceso de planeación municipal fundamental, no los teníamos porque hoy si antes no quiero hacer un contexto muy amplio en este sentido, a partir del año 2000, inició una nueva época en el país, los gobernadores de Estados Unidos por primera vez tuvieron dinero verdadero pero después la Secretaría de Hacienda pero es una dinámica de decir le damos dinero y en qué se lo gasta la pregunta de los 65 avanzan los años y la Secretaría de Hacienda inaugura una metodología y le vamos a llamar presupuesto base en resultados junto con el sistema de valoración del desempeño en pocas palabras que cómo te planeas para después saber cómo gastas entonces los estados inauguraron en esa dinámica pero a partir de 2015 la federación entra a medir al oficio y ahí encontramos que la Secretaría de Hacienda obtiene una muestra de los 2500 municipios del país 80 dentro de los cuales está el nuestro de Patitlán entonces la metodología es muy vasta le piden a los municipios que tengan primero un ordenamiento público que lo reglamente en todo es algo así como una certificación ISO pensándolo en lo de las empresas entonces a 2015 el de Patitlán obtiene una calificación me quiero decir este a nivel nacional a Jalisco obtiene el cuarto lugar en 2015 en su eficiencia en el gasto en 2016 cae 4 puntos yo hice el octavo de Patitlán que estaba en el lugar 20 y se desploma 10 lugares pero aquí lo que nos sorprende es la calificación a nivel nacional ya estamos en 1000 la media es 25 puntos es decir o sea la media es reprobada no más 10 verdaderamente gastan bien y planean bien pero ¿por qué planean mal? porque no hay una regla de cómo planear encontramos que los municipios pues planean a la buena de Dios primero al que la dirección de planeación en este caso de Patitlán escapa de todos porque es de los pocos municipios del país que tienen un instituto realmente de planeación esto es una virtud del municipio pero bueno en este caso es ¿qué planea el órgano encargado de la organización? el capricho del ejecutivo en turno y luego el tesorero que usualmente los tesoreros también se manejan propiamente entonces en el momento en que las tres cosas se desarticulan pues viene la opacidad viene la discrecionalidad y sobre todo lo más importante el municipio no se desarrolla como debería de ser hoy con esta metodología la primera obligación es tener todo regulado bajo reglamento y eso es lo que le vino de sopetazo a la administración pasada en el año pasado donde le pidieron todo un contentio de reglamento sabido así por haber de Chile de Bolívar de tres catatos cuatro uno no está aquí pero es de competencia de Hacienda Municipal es el de presupuestación y planeación que colabora a estos tres que tienen en su mano estos tres primero el del Consejo Ciudadano es una un otro reglamento que se debería de sumar para tener todo el ordenamiento completo en Tepatitlán como en muchos municipios se le da voz a la ciudadanía para que participe en la planeación es un tema de política pública moderna nueva hablar de un gobierno abierto de un parlamento abierto de un presupuesto participativo de un presupuesto abierto entonces necesitábamos el último reglamento que regula esta parte de la sociedad civil que se acerca al gobierno para proponer propuestas y este es el primer punto que ustedes tocan ese es el reglamento creo que es un reglamento bien interesante digno de leer y me voy a extender y les voy a pedir que me permitan seguir andando en otro porque todo está junto todo es hilado los otros dos el reglamento de planeación y el reglamento del instituto quiero decirles que fueron aprobados el 4 de octubre del año pasado tenemos un año y se aprobaron en la premura que les dije la secretaria de hacienda llegó con una auditoría del municipio y decir señores han aprobado que les hace falta miren les hace falta todos estos reglamentos y aquí el sindicato no me dejará mentir el 1% de esa parte de la historia y el municipio por cumplir sacaron un un sinfín de reglamentos no es señalado no es nada pero bueno pero hoy que inicia una administración o indicaciones de la presidenta municipal queremos inaugurar en la regla o sea queremos que Tepatitlán por primera vez planee sobre un reglamento reglamento que ya tenemos pero reglamento que yo encuentro con muchos errores en el sentido de homologar todo lo que tenga que ver con el presupuesto en base a resultados y sistemas de evaluación de desempeño que son las metodologías federales y cuadrar todos incluso en la próxima sesión de reglamentos viene el tesorero a pedirles dos modificaciones para dos de sus reglamentos para lograr esto yo lo único que les digo es de que vamos a tener unos reglamentos dignos de los sueños ¿por qué? porque Tepatitlán tiene lo que ya les decía una herramienta fundamental en su planeación que es el instituto ¿cuál es la propuesta mayor que yo pongo sobre la mesa en lo que tiene que ver en estos tres ordenamientos? primero en el reglamento que se aprobó hace un año se generaba o se impulsaba la figura de OPD de CICIP que el instituto de planeación fuera OPD lo que aquí venimos a proponer es echar abajo eso ¿por qué? el instituto creo que en 13 años de existir en su origen se subió a la ola de las grandes ciudades que iniciaron a instaurar estos institutos muy bien ahí Tepatitlán se subió a la vanguardia pero inmediatamente queda rebasado Tepatitlán en los años en pasar las oportunidades porque el instituto no tuvo las cumbres de los ejecutivos porque no había coordinación entonces en un plan en Tepatitlán podía proponer pero como no toda la libertad empujaba para el mismo lado volvíamos a caer en el vicio de CICIP había una planeación había una presupuestación y había lo que indicaba el ejecutivo entonces no había la armonía que se necesitaba hoy yo veo que en el plan ya pasó una adolescencia porque a pesar de no ser OPD ha permanecido eso sí se les tiene que reconocer a las administraciones que no lo desaparecieron pero llevarlo a OPD yo creo que va a ser la siguiente meta una vez que esta metodología esté echada en el municipio ahorita yo por indicaciones de la presidenta ella me pide que inauguremos que nos planeemos como municipio en base a la regla pero yo no puedo seguir una regla que yo mismo la afluento la regla me dice que soy OPD pero yo no tengo acuerdo de creación ¿cuál es mi patrimonio? quiero decirles que el plan pues somos cuatro personas el día que yo llegué se me fue uno entonces un tercio de la nómina se me fue trabajamos en un pasillo porque ni oficina tenemos entonces ser OPD pues uno pede esa tema uno pede ese tipo creo que ahorita no nos tenemos que entretener en esos grandes retos porque el primer gran reto y el que no se preocupa es planear Tefatitlán por primera vez en base a una metodología probada probada porque el que lo hace bien le va bien ahí está Aguascalientes ahí está Querétaro ahí está Puebla son Inérita que es la madre de todas las planeaciones de este país es el municipio modelo porque el que planea bien la Secretaría de Hacienda le da más al que no no le quitan siempre llegan a la administración hasta ahí Hacienda no necesita dinero pero lo que da más necesita ese ya entonces lo que yo aquí desde el Implan estoy proponiendo millones de regidores es una adecuación unos que hablaban incluso de echar abajo el reglamento no se trata de eso se trata de que si es muy bueno el reglamento pero hay que quitarlo porque ahorita nos pudiera no no molestar pero a lo mejor nos pudiera impedir ser realmente legales o sea yo no voy a ser UFD de escritorio o por depredo sino a los otros mejor hay que quitar eso y hay que hacer la regla como la vamos a seguir entonces este es el reglamento del instituto creo que es la gran modificación echar abajo la parte que dice UFD y después cuadrarlo todo cuadrar el de planeación cuadrar el del consejo ciudadano el reglamento el reglamento del plan genera una figura que se llama la cúpula de grupo que es la justa de gobierno de planeación donde el instituto se vuelve o donde la justa de gobierno se vuelve interdisciplinaria se invoca a dependencia del ayuntamiento a las comisiones de los regidores que tienen que ver con la planeación al consejo ciudadano para someter a consideración toda la planeación del municipio que les puedo decir más de las virtudes de esta metodología que hoy la vamos a ver reflejada en los reglamentos se acabó el hecho de que pavimentemos una calle que ya estaba pavimentada hoy vamos a hacer una obra ¿sí? ¿cuál? se lo he dicho mucho a los directores hoy estoy en la capacitación de ellos hoy podemos ser un municipio que puede tener 200 millones de pesos de recursos extraordinarios ¿y qué creen? si no seguimos esta metodología Z no se desarrolla hoy vamos a traer ¿qué quieren? en el segundo piso del periférico o del circuito interior ¿sí, señor? hoy vamos a traer ahorita por ejemplo vamos a traer la alberta ¿cuál es el sustento en la planeación del municipio de la alberta? no sé le pega un indicador vamos a tener una nueva guardería pues qué bueno mucha gente piensa que lo difícil es gestionar recursos no lo difícil es que la gestión sea de acuerdo a lo que tú necesitas esto nos va a obligar a tener un banco de proyectos con un semáforo ¿cuál es la calle que más te busque a tema? entonces cuando gestionemos es ahí ¿no? ¿cuál es la que menos ocupa la lucha de gato? igual esa es la relegamos ¿no? ¿cuál es la zona prioritaria de entender? entonces esto a mí me parece fabuloso creo que hoy tenemos una gran oportunidad el perfil de la de la presidente municipal colabora todo para esto viene del ámbito empresarial tiene una visión muy gerencial del asunto y esto empatado a la a la a la fórmula como ha llevado hasta este momento la dirección del gabinete créanlo que creo estoy seguro que es una gran oportunidad de Patitlán y creo que está en sus manos el hecho de llevarla a cabo estas modificaciones se las someto a su estudio leanlas no es algo no vamos a romper la regla no estamos sustituyendo estamos quitando sobre todo homologando conceptos que son muy técnicos y que a veces se duplicaban o se escribían de una forma diferente ya les repito creo que más pudiera decir hoy tuve una reunión con el Consejo Ciudadano de Planeación están encantados porque también ellos pues si están creados la buena voluntad está ahí estos ya se conocen el reglamento perfecto ellos también se lo llevaron de tarea para estudiar sabían que hoy iban a tener esta reunión obviamente que yo sé que lo que ustedes puedan caminar de aquí a la sesión de camino por toda la entera será una reserva que estamos abiertos para decidir bien en ese ánimo también lo que creamos es que los reglamentos se van perfeccionando efectivamente se da una propuesta de la Secretaría de Hacienda ¿saben qué? Uterpa y Guadalajara los dos municipios que estábamos en ese proceso me tocó a mí y nos dieron la lista de reglamentos y saben qué esto es la visión de nuestro gobierno y bueno al final termina aceptándose el OPE perfectivamente bien cuando platicamos con Felipe cuando toma la dirección del IPLAN el Instituto Municipal de Operación nos damos cuenta o se da cuenta de que efectivamente tener el OPE de membrete pues no nos contrae entonces eso necesariamente nos obliga a reformar artículos entonces la propuesta es un reglamento nuevo que es el reglamento que regula el Consejo Ciudadano de Participación que efectivamente no hay ningún reglamento para ellos y otra vez el reglamento del Instituto Municipal de Operación que viene a hacer algunas modificaciones y eliminar algunos artículos del reglamento y otra vez el reglamento de planeación del desarrollo municipal que también viene a derogar y adicionar artículos esta es su consideración yo creo que esto sí hay que darle prioridad pues porque vamos arrancando y vamos a iniciar desde luego la propuesta es llévenselo tenemos una revisada y si el lunes tenemos condiciones para sesionar para ver si lo podemos meter para sesión de cambio también nos vamos a consideración y nos vamos a poner fecha para ver específicamente estos temas y nos vamos inclusive a título por artículo si es el deseo de la mesa y que nos acompañe en ese tema si el OPD que el OPD si porque cuando continúa el OPD le lleva otra estructura juntas de gobierno con esa estructura entonces nos enfoca en consideración también el tema como ven ustedes como regidor además yo también las reglas tampoco lo queremos dar todo como ahorita ya está estudiado el asunto pero también vale la pena que ahora nosotros revisemos el OPD entiendo que este es el reglamento que se dio de Murillo de planeación y el de instituto que se fue para nosotros pero que ha sido hasta actual tenemos reglamentos es el reglamento de planeación de desarrollo municipal y el reglamento del instituto municipal de planeación entonces nos da una solicitud donde es como se encuentra el artículo del reglamento y como que nos tiene eso por ejemplo si 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 yo lo tengo ¿no? no ¿no tiene eso? no pues ahí está el problema ¿tú sí lo tienes? a ver me he hecho me revisar las conversaciones acá si si perfecto entonces aquí lo siento como se encuentran y nos mueren nada más bien estamos estamos muy como a girar por ejemplo si nos vamos al de planeación van a ver que son temas muy tontos pero bueno es que si nos vamos a corregir hacemos bien las cosas si nos vamos en el artículo 5 citamos ahí todo por ejemplo dice bla 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 en los términos establecidos en la CTU ¿qué es CTU? bueno quiso decir sustituir CTU por la constitución política de los Estados Unidos y así podemos hablar por ejemplo si nos vamos al 18 en el artículo 18 dice el inciso 0 de ese artículo los regidores que presidan las comisiones edilicias en funciones de planeación las dependencias de la administración pública municipal en funciones de planeación ¿cuáles son? ¿no? entonces según la metodología nos pide que sea la comisión de agua potable de desarrollo humano de participación ciudadana de medio ambiente de desarrollo económico de desarrollo rural y servicios municipales especificadas para quien no querían digo ¿cuáles son las direcciones del gabinete que tienen que ver con planeación de desarrollo humano y obras públicas de desarrollo humano y dirección de servicios municipales esa es cuestión ya de ir atravesando cosas muy particulares y es lo que se van a encontrar en ese reglamento entonces es algo muy muy sencillo de verificar algo de lo que usted decía regidora si se aprobaron hace un año no más no se han estrenado en la rama ¿por qué? porque es muy difícil echar a la administración municipal que se supone que al inicio ya también cambian la metodología de la guerra esa es la gran oportunidad y esa es la premura hay un error también aquí se dice que por ley la administración entrante tiene seis meses para actualizar el plan municipal de la guerra pero aquí nos pusieron tres meses para aprobar el plan general de gobierno la pregunta la pregunta es ¿cuál va a aprender? ¿el plan municipal de salud? exacto entonces pues como hago primero el chiquito y luego el otro son cuestiones de ese detalle otro otro tema que a mí me parece importantísimo ahora que estoy en contacto con los directores la conceptualización que nos dan los reglamentos sobre el tema de planeación es fundamental yo les puedo decir ahorita decidimos más de lo que hablamos plan municipal de desarrollo creo que todos podemos tener una idea general ¿cuál es la diferencia entre el plan de gobierno y el plan municipal de desarrollo? no se los estoy a decir pero es un director apapinal que es un programa sectorial el FUA si saben que es porque como es el del dinero pero entonces ¿qué es un plan municipal de desarrollo? ¿qué es? son programas transversales ¿qué son programas sectoriales? ¿qué son programas anuales? ¿qué son programas operativos anuales? entonces eso se lo conceptualiza ahora que estoy capacitando a los directores y dicen ¡ah! y mira está padelísimo porque la capacitación la estamos llevando de la mano donde se lo ve entonces el lunes yo inicio a planear a capacitar a los directores para que armen sus planes de acción por dependencia a la par que está Igresos trabajando con nosotros para que yo establezca el piso en la planeación y te sobreviven con el techo ¿qué significa? para que no haya ocurrencias lo que tú quieras planear con lo que hay y ¿qué crees? les ponemos los indicadores para que todas las actividades que hagan por dependencia le vengan el indicador que le han ido a desarrollarse y con los que nos califican el mismo entonces creo que esto es fantástico quien lo hizo lo está haciendo muy bien creo que va a poder hacer yo les pido que lo estudien lo lean y a la hora que la comisión tenga bien si necesitan que yo colabore con ustedes en el trabajo técnico a la disposición a la metodología de los que no es muchas gracias yo pienso que aquí lo importante es entender en qué consiste cada concepto es entender no poner cara inteligente y no sé nada me da la respuesta a preguntar y mejor me voy ignorando no porque hay que preguntar en qué consiste esto en que se aplica esto otro o sea bueno yo soy así entonces yo pienso que independientemente de que lo vamos a leer y lo vamos a entender más de lo que se está tratando aplicar todo eso que se está diciendo nada más de para aplicar cuando llegas a la práctica ya va a ser un éxito un cañonazo exactamente porque yo leí el plan de desarrollo pasado y el filórico en el pasado y cuando lo leí tan largo tan fastidioso tan difícil entender pero que tenía en serio tenía plan ¿dónde se ha hecho esto? ¿dónde? nada era nada más escrito apérico pero en la práctica no si me permite siempre se los comento ¿no? que y luego el niño está mal el plan municipal de desarrollo está mal en su compendio de diagnóstico lo que le hace parte es una reestructuración conforme a esto y ahora sí que sea operativo que sea clic entonces pero pero ¿un plan municipal de desarrollo se queda agarrando del norte o del sur del país? son casos muy bonitos el tema es ¿quién lo hace así? y ¿quién lo hizo en un momento de inspiración como mi padre es muy lindo esa es la diferencia entonces yo creo que lo que hoy tiene TEPA bien interesante o sea el plan municipal no es malo porque tiene mucho bagaje de diagnóstico y dato duro aparte que TEPA no es contigo si puede ser mucho si le metemos en la metodología o sea estamos hoy evaluando con tesoreros y regresos ¿cómo nos va a evaluar Hacienda y no la TEPA porque nos va a ir muy bien nomás por el hecho de hacerlo nos va a ir muy bien Puebla lo hizo hace cinco años y fue impactante en un plumazo ¿cómo se le voló la perfección de Puebla? oye y ahí está Puebla que también es otro bueno chachos gracias eso es lo que digamos aquí el tema de los planes municipales de desarrollo la realidad es que siempre nuestro pie la ley deja de hacer y si yo participé la Secretaría de Planación de la Comisión Pasada aquí en el Estado como apoyo pues a los municipios a hacer sus planes no bien bonito un plan de desarrollo municipal debe estar hecho a 20-30 años tiene que estar alineado el plan estatal y luego todo ese plan estatal y más bonito y debe estar alineado el plan nacional con la realidad es que ahí se quedaba en el papel aquí lo interesante es la aplicación que a través del plan general de ayuntamiento pues es lo que tú vas a hacer en lo que es estos tres años en base a la municipal y desarrollo y es correcto y ojalá pues no quede nada más como cada tres años como cada administración como cada partido político o sea ya no importa el partido político todo el momento hay cada un grupo pero ojalá sea se haga realidad lo que no se mide no se puede mejorar y esto se supone que es para eso eso por un lado por otro lado estoy viendo así rápidamente el reglamento de funcionamiento interno del consejo ciudadano de prevención hay un reglamento que es el del consejo de instituciones del plan de hecho fue aprobado un año de diciembre del 2004 cuando Leonardo se llamaba presidente municipal y más o menos tiene que ver con esto de hecho casi el mismo objetivo habría que ver también ese tema de yo supongo que está en vigor que está si está publicado está en vigor correcto que ese reglamento era el que casi suple eso nada más que el concepto de planeación ahora se derivó de otras no sé qué como se quebró conocemos los integrantes que es el consejete que luego nos no eso es otra pregunta que nos trae que tenemos que ver cómo son los integrantes ya se dijieron si entonces en base a que hay que recordar este reglamento eso es aquí hay dos cosas parte de porque luego llegamos ganando la canción ya con estos temas por lo que comentabas hoy hay una hay una una cuestión muy interesante hay renovación municipal y estatal y general entonces la presidenta me dice oye pero vamos a esperar hasta que Andrés Manuel saque el suyo para que después se aplique a los años porque eso mordó el cascado le dije no porque si no pues nosotros estamos el primero de octubre ellos son los primeros de siempre y los seis meses se le retoran a ellos y después nosotros quedamos en la falta no la pretensión es cuanto antes tener la regla y realmente regidor esperar hasta el último minuto para la homologación de lo federal que está para nosotros pero que Estefan no quede en el ahí se va ni esperando a ver a qué horas si ellos todavía no lo sacan estoy seguro que va a ser difícil que el gobierno federal como va a ser tenga el plan estatal el plan nacional listo Estefan lo va a tener júrenlo que lo va a tener la segunda parte el tema de los indicadores efectivamente lo que no se mide no sirve y yo estoy casado con esa frase el tema es que hoy los indicadores yo puedo generarme mis indicadores pero no son los que me piden la O no son los que me piden la Secretaría de Hacienda entonces lo que también trata esto es tener los que son juntos porque también a los municipios se les digan no, no, no usted mírase siempre pongo este ejemplo mire usted se hace su examen usted estudia se va a negociar y usted se revisa y qué gero es y usted es probado eso no es cierto porque ellos hacían sus propios indicadores y ni así pasaron no es creo que esto no vamos a coger a la regla es difícil es cambiar un modelo hoy lo comentaba esto es como cuando un día llegó transparente nos van a preguntar que no sabemos qué información da y va a reservar hasta que hoy tenemos una unidad esto llevó para quedarse si hoy lo hacemos vamos a hacer de los primeros cosas que van a nivel nacional y crean lo que en un día el destino nos va a alcanzar aquí ya nos alcanzó y yo creo que es la oportunidad perfecto entonces ¿alguna pregunta? ¿el consejo ciudadano? no yo llegamos y me toco con que efectivamente pues hay un reglamento el reglamento le da la figura a un consejo ciudadano igual pues cuál es el consejo entonces me dicen y me informan que abrí más antes de las campañas hubo se dio un consejo nuevo consejo y lo hicieron como el pacto por México y todos los juicios le dieron la cartilla a todos los candidatos y y y y entonces ya cuando nos metemos a la cirugía de corazón abierto en los reglamentos o sea si había un reglamento de la misión y de que te dice que tiene que ver un consejo pero el consejo no había entonces dije ¿pajo qué? ¿paca, paca? ¿qué hago? ¿quien perfiles? ¿que todo? sí, todo todo la conmocada entonces bueno hoy lo que rescato hoy hoy también y pues no hice la pregunta así porque pues no pero a mí me comentaron que pues hubo una reunión de líderes del municipio y de ahí pues entre ellos una sala libre y poné la bal del alcalde y pues traca traca se armó ¿no? si ustedes leen el consejo perdón si ustedes leen el reglamento pues obviamente te dice a qué horas lo tienes que convocar cuánto dura cada paso se tiene que reformar el ¿cómo se llama? pues el reglamento el presidente ¿cómo se hace el reglamento leíste para decir el bar del reglamento a como está ahorita yo les voy a decir algo no está por mucho el regidor le da también es muy preciso al decir que hay un reglamento muy parecido anterior creo que esa figura que se reglamenta que se recarga y no sé dejó de tener operatividad y el por título acota ¿cómo es el título? consejo de instituciones ajá entonces te limita ya no si ustedes ven ahí el consejo habla de una red ciudadana de grupos de enfoque para la vida algo que estaría muy padre que ustedes pudieran aportar es derogar ese y entrar con este reglamento y por petición de ustedes que se renueve la o sea que se haga o no que se vuelva la mano del consejo o que se arme por primera vez que se arme en base a un que habla de los grupos de enfoque a ver cuánto tiempo es la duración del consejo pero si no se hizo en base a que dado con una regla o que debe de poder no pero a lo que refiere es que hay que regresar antes en qué base se hizo y si están apegadas a la normatividad para después poder generarlo porque si tú cortas ellos ya están adentro y ya los días si la transición tiene que ser primero la regla también en la estación y luego tenemos que ir trabajando con ellos para que ellos adecuados a nuestras ¿no? hasta cuando se ven se ha detenido en la estación de todos en la dirección de la historia si se puede cortar antes si no estuvo apegado probablemente puede hacerse en una de la mención para que sea ¿qué lees? bueno no sé si se va a desesperir yo creo que el consejo no está mal entrar en temas de echar para atrás o de repetir creo que correríamos el riesgo desde este lado de bajar de bajar yo lo vi muy echados para adelante con muchas ganas de participar y a lo mejor creíamos en ese sentido de uy mi corazón se me apanchó la suya yo la verdad no sé quién es este pero mucha gente mucha gente cree que no es el es el modelo hay gente que está ansiosa de poder y yo capté mucha gente que quiere estar adentro sin colocar nada más para tener para de alguna manera tener un hilo yo tampoco conozco como se integró este consejo de Ciudadanos pero el otro día en una reunión que tuvimos en Azteca se leyó cómo estaba conformado el comité ciudadano que también hay en el consejo de Azteca entonces se mencionó representantes de agricultores de consecutores de doctores de estos de otros de otros entonces está bien qué bueno que cada sector de la población esté representada pero ahí viene hablado de comités vecinales que siempre hay una persona con cierto nivel de preparación que puede representar a ese sector de la ciudad nada más estaba representada por un nivel social alto entonces pues dónde está la igualdad es lo que reclama grandes partes de la población que están excluidos en muchas cosas en servicios en muchas cosas en privilegios pero aparte se les excluye en las decisiones entonces yo pienso que hay que tomar en cuenta eso esto no quiere decir que traigamos a una persona que más sabe leer y escribir porque igual no vayan a vender muchísimas cosas pero dentro de los aspectos de los ciudadanos que los conoces son trabajadores que ellos hay gente preparada inclusive con una licencia que se da aunque tienen un nivel económico bajo pero en el mercado cuando habla de la red ciudadana porque la arman ese tipo de personas de los que ven en el cielo de ancianos de jóvenes de colonias de aquí de allá muy padres que son de los que surgen los grupos esa parte existe en la red ciudadana pero el consejo ya está no, no, no ahí está en el reglamento y la red forma parte del consejo ¿cómo se conformó? no, no, no y qué interés que van a tener o sea todos ya para cerrar el tema si de hecho yo conozco a los personajes que estaban ahí en este consejo pero para mí representan pues prácticamente nada más un sector la mayoría son un sector yo mismo veo un tema de agricultores consecutores ganaderos delegaciones ¿cómo se llaman los consejos? ¿es el consejo? ¿el consejo? ¿es el consejo de la ciudad? ¿es el consejo de la ciudad? para decir para decir un tema más de provita en ese tipo de consejos con los jugadores que están ahí y respetos tienen todo el interés del mundo que se volumen por supuesto pero sin destinar a esos 12 grupos de foco pero que no sean los que nada más no lo han hecho ellos obviamente se ostentaron en los dos reglamentos que hay y el gobierno para abrir la regla eligió la personalidad ahora será una decisión creo que de ustedes en el momento en que se concrete el aprobar un nuevo reglamento de ambos empresas para este tema pues que va a pasar con él consejo entonces si tiene de terminar la propuesta es que en la comisión de reglamentos vamos a ir trabajando de todos los temas es un reglamento te vas a meter a todos ustedes en este caso nos metemos a la asunto de permisión porque es muy interesante mover todos ustedes a ver la propuesta siguiente no sé cómo ven ustedes y quiero también de no presionar pero también que salga el asunto es la sesión que hoy lo tenemos el jueves el lunes a la mañana que hoy estamos en condiciones para determinar si tenemos a bien aprobar la propuesta que nos da el director del Iplam es lo revisamos el fin de semana el árbitro que tenemos y el lunes temprano no sé le ponemos una fecha ahorita para ya aterrizarlo y nos vemos en las dudas para que lo probemos las adiciones al reglamento el día jueves para que ya se tiene que publicar entonces son otros 15 días del proceso y ya nos levantaremos casi prácticamente noviembre para que andemos en condiciones de trabajar con todos los indicadores y toda la idea que hay de nuevo plan no, más bien la propuesta es un 2 o lo realizamos al título por título ahorita y ya para que saben y cambie o bien el lunes le ponemos fecha y ya preparaditos el lunes la fecha ustedes perdón hola me gustaría estar aquí para sacar o que hay cosas tenemos una reunión yo tengo la participación de los directores de 10 a 12 entonces si a las 12 a partir de las 12 me encantaría porque a las 8 yo una reunión a la oficina a las 8 yo a las 12 yo también propongo a las 12 de hecho nosotros ganamos unas 5 a la misma tenemos tengo a las 12 yo propongo a las 12 vamos a dejar varios temas pendientes entonces vamos dándole más horario este es un tema pero aquí vamos a tener tenemos un orden de ver y vamos a dejar algunos de los temas pendientes después de segurar entonces vamos dejando por lo menos dos horas para la próxima reunión que es lo que vamos a presentar a cabildo y es que bien estructurada pero eso no puede él hasta las 12 está ocupada a las 12 empezamos a las 12 a las 12 a las 12 a las 12 pueden ir avanzando sus dudas y que nos va a llevar si ya no llega a él si ya no llega antes a las 12 a las 12 porque somos somos los mismos o sea si empezamos a las 12 somos nosotros mismos los que seguimos a la primera misión en la que sigue o sea nosotros somos mismos o sea si nos alargamos a la 1 si nos alargamos a las 12 a la 1 inclusive les van y con que buena observación yo traigo otros temas consejos elegidos restringidos y el reglamento y las condiciones que se dice la propuesta eso lo dejamos para otra sesión más regilos aquí la idea es ¿les parece si la sesión de lunes nos abocamos una vez y ya la sesión la siguiente próxima entonces tú sí quieres estar aquí a las 12 vamos a ver 12 11 a 1 ¿sí? sí sí está bien hay números de desatrasado o de aplicar todas las situaciones como comentario ya cuando llegue a las 12 ya tenemos ahí estos dudos ahí es perfecto entonces para eso vamos a transformar los dictámenes posibles para que tan precisamente firmar porque a las 5 a las 4 le deciden notificar todos a los del día y el cuento es que son días de sí es que son es para que ya esta canción así es que obviamente la exposición de motivos pues no es un asunto grave o sea que ponga el riesgo o el domicilio no, no no, no es un punto que pues está claro que no está así no, no no, no es un problema a los que corren y es correcto yo yo entiendo que absolutamente bueno yo entendí lo que si quieres y si lo lee la verdad va a ser una materia que les va a llamar para que se está bien interesante lo que se va a hacer perfecto entonces el punto cuando lo hacemos es de prueba esa prueba recibimos las propuestas de los tres reglamentos y el lunes a las 11 o 12 quedamos 11 11 de la mañana y no te creo que no te creo que no te creo como la hora de allá va ok aquí aquí perfecto entonces los que estén a favor de hacer propuesta de revisarla estudiarla y el lunes ya traemos observaciones y titulares para levantar su brazo adelante se aprueba en base a los tres reglamentos reglamento de planación de desarrollo municipal el reglamento de instituto municipal de planación y el reglamento nuevo sería del consejo ciudadano de planación bien pasamos rapidísimo gracias nos vamos al punto 9 que es una propuesta para la publicación de las condiciones edilicias lo que pretendemos es que lo tengan ustedes en su poder le den una revisada a la propuesta ¿los tienen mis manos? sí ok se reduce de 34 a 28 a 29 pero incluimos tres nuevas es decir de 32 33 que había reducimos a 26 se cubren pero incluís tres nuevas miren ¿por qué la comisión de reglamentos? porque nuestro actual reglamento de gobierno de Tepantla dice en su artículo número el 24 del reglamento dice ah permanentes está agua potable seguridad pública alumbrada pasada pasada es decir las condiciones que ya sabemos todos y como punto B en transitorias tenían administración y tenían la transparencia reducción de cuentas y combate la condición o sea eso también pasan a permanentes pasan a permanentes la propuesta es la siguiente es la propuesta es permanentes número uno la administración la asumimos de transitorio a permanente y agregamos y gobernación ¿por qué motivo? porque esta comisión tenemos también que además que ver las granjas que vea temas administrativos que vea también decisiones importantes de gobierno porque no hay ninguna comisión que ponga esas decisiones del gobierno y las las administraciones pasadas las tomaban en la serie patrimonial que tampoco no tienen que ver nada o grandes entonces lo sumamos ahí algo contable saneamento queda igual al mercado público queda igual hacia un público queda igual reglamentos e inspección y vigilancia se fusionan quedan reglamentos y vigilancia esa comisión y creo que tiene que que vale la mano partiones queda igual desarrollo urbano y obra pública queda igual educación le agregamos innovación ciencia y tecnología creo que por allá tiene que avanzar derechos humanos e igualdad de género eso es una propuesta también turismo festividades y ciudades hermanas se unieron se fusionaron estaban ciudades hermanas y y festividades y espectáculos y festividades turismo y festividades entonces y normalmente siempre eran la misma región la que había todo entonces se fusiona para que sea más completa la idea es que las condiciones tengan materia tengan identificación medio ambiente participación ciudadana y juventud le tengo una propuesta para participación ciudadana y juventud y esa tiene que ver con la dirección de desarrollo urbano social y es más completa o sea participación ciudadana es solo una parte sí ah correcto entonces desarrollo humano social o desarrollo humano o desarrollo social para pasar ciudadana o sea que ahí vaya esos temas entonces no hay una comisión que para desarrollo humano social no los programas sociales que son los programas sociales estatales federales y inclusive los municipales y la parte de la participación ciudadana para ver los comités de señales entonces entonces el nombre como es desarrollo humano y es desarrollo humano o sea abarca ¿no? el desarrollo humano debe abarcar la parte de la sociedad estatal pero no teníamos desarrollo humano no nada más esconderle un nombre es cambiar el nombre participación hacerlo más integral que es la idea también de todos que es desarrollo humano sería la propuesta desarrollo desarrollo humano social y juventud ¿no? sí y está la preso sí desarrollo humano social y juventud ándale desarrollo humano social y ahí ya va acá el tema de participación ciudadana ¿me parece? desarrollo humano social y juventud y otro otro el tema de desarrollo humano y hogar pública no sería como no hay algo así como el tema de la planeación desarrollo humano y la planeación de hogar pública o desarrollo humano y la planeación sino de la declaración paga de la mano y también es por ejemplo cuando tienes que el plan que tienes con gobierno ¿a qué comisión? pues a la subvención sobre los gobiernos y gracias pero le estás dando entonces siento que le estás dando a desarrollo humano obra pública y planeación no no es demasiado no 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 Sí, considero que debe haber algo aquí en la cuestión de planeación, pero concretamente en la de la economía pública. Porque acá esta planeación es una planeación más de administración, de cuestión estratégica. Sí, sí, voy de la mano buscando la palabra, o sea, en la planeación en cuanto al crecimiento de obra. Desapoyen la planeación humana. Ah, claro, sí. Y sí, no nada más planeación, porque entonces se está usando una ropa de tiempo de planeación. Perfecto. Si les parece, digo, mencionamos las datas que quedan, y en la siguiente sesión, ya, todas las ideas, todas las tenemos, las tenemos, las tenemos, va. ¿Cómo quedaría? Pensándole que no afecte al desarrollo de cada condición. Así, va. Perfecto. Bien, entonces, es medio ambiente para que se cargues. Es un plan que se requiere únicamente a la ciudad. Por eso. Por eso nos estás dejando ahí en esta periodo, va. No, pero... No, pero... Bueno, hay un reglamento vigente también, a partir del señor Leonardo, que se llamaba el reglamento de desarrollo y planeación municipal. O sea, esto abarca a todo el municipio, porque aquí, desarrollo urbano y obra pública hablan de hacer esto nada más en eso, en la ciudad. En la ciudad, en la ciudad, en la justificación, al final, en la justificación, que cuando creamos una comisión, ahí le damos todo el enfoque que queremos, ¿no? Es decir, la planeación, si lo se determina poniendo en la obra pública, es, ah, vamos a dejar, vamos a ver estos conceptos. O sea, aquí le des, primero, no es certificar, es cómo las comisiones las ordenan, les das materia, concepto, idea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, y el claro es lo que sigue, protección civil, nada más tarde, ahora se agrega y bomberos. Bomberos. Tienes una dirección, que se llama dirección de protección civil y bomberos, tienes una asociación, pero no tienes una condición de edición que vea temas de bomberos, que puedas auxiliar. Entonces, es decir, ¿cómo incluyes, no? ¿Y ahí no es como director para...? Fíjense cómo está el hecho de todo suyo. Hay un director de protección civil y bomberos, y hay una coordinación de bomberos, que está en bomberos, y le paga el gobierno municipal, a dos, tres gentes de bomberos. A dos, tres, no se les paga todos, porque es una asociación. Es correcto. Entonces, pero también contiene una bronca, por ejemplo, se bronquea el de protección civil con el de bomberos, por así decirlo, no más que está en realidad. No, pero sí tiene. Sí, pues, pero no puedes decir eso. Es común. Es común. Trae tema. Sí, mi mujer, sí, mi mujer, sí, mi mujer. Ok. Sí, protección civil. Sí, su convención le dice que a favor va a respaldar, y no crees. ¿No? Entonces, es como incluyes también a varios segundos establecidos. Bueno, seguimos. No, mira, yo estoy en un accidente, me llegaron los dos y los dos que había un tratamiento que usáramos los dos, no, se nos he caído. No, le ph есть. Vamos a elemental. Nos fijas, sí. Sí, sí. La otra es desarrollo del rastro, que creemos que también mande la mano. Transparencia, nación de fuentes y combates. sin igual, a estén sociales sin igual, a ser de patrimonio igual, bueno, debemos de formar de igual, mercados y comercio, le quitamos abasto, y todavía no traemos abastos como Guarajara, ese concepto se lo traje de Guarajara, responsabilidad patrimonial, que es igual, salud, prevención, es lo que se incluye, prevención, porque era salud, no más transacciones, ahora también previenes, la otra, cambia de nombre nada más, promoción de desarrollo económico, ¿cómo se llama actualmente? Desarrollo económico, es un nombre más integral, la otra es, de seguridad pública cambia, a seguridad ciudadana y prevención, es un nombre también más integral, la otra es, calles, nomenclatura y estacionamiento, se le quitó tránsito a esta comisión, y se crea una nueva, que es movilidad, es decir, desprendemos tránsito, ¿en movilidad entra tránsito? Sí, así, movilidad es un concepto más grande, ¿en tránsito? Mucha materia. Entra planeación, entra muchas cosas en movilidad, por eso, por eso pienso, cuando hay que hacer planeación, que se ha deje, porque creo que aquí, entra movilidad, entra planeación, entra vigilancia, para cuando hacen los nuevos tránsitos, entrenamientos, que es deje a la movilidad, que es deje en paquetas, que es deje en paquetas, que es deje en paquetas, o sea, hay muchas cosas en movilidad, no te, es deje en paquetas. Así es, perfecto, sigue, continúa cultura, sigue, continúa deporte, se crea una nueva, que es asunto de las niñez, y otra nueva, que es migrantes, esto no es imaginación de nosotros, es un tema que antes tenemos, los migrantes, y los niños también están sur de calle, pero además no lo pide el Congreso esto. O sea, me perdí, no me dije por estar leyendo acá otra cosa, estamos hablando de comisiones, comisiones y edilicias, que las que se modifican, se fusionan, se crean otras. Entonces, esa es la propuesta, transitorias B, no es ninguna, es decir, cuando ya en pleno, determinemos que van a ir a crear una transitoria, pues lo incluimos, ahorita no hay ninguna. O sea, no se va a desaparecer para que, si hay necesidad de ser una transitoria, que exista, no desaparece en el punto. Carmelita, para las tres que están en recuadro, son las tres nuevas que se crean. Correcto. Sí, ok. Sí, sí, sí. Bien, entonces, ¿qué es la propuesta? Obviamente, la propuesta es de parte de nosotros, y afortunadamente, pues, en esta conchita, Chacho y Carmelita, que son, que representan, pues, bancadas, y nos faltaría, este, Antonio, nada más. De nuestra parte, creemos que sí, es bueno, pero, obviamente, necesitamos también que nos ayuden a, si ven, viable esta propuesta. Pues, bien, parece, el siguiente. Necesitamos comisiones, que es, la verdad, por materia de la deceso, por más que quieras, si eres buen trabajador, no puedes, o sea, no hay sesiones, entonces, las opciones. Me hacen buenas las protestas, nos dan el mensaje, que eran los nombres, no conredor, para, la, que se pueda, hacer bien la sustentabilidad. Así es, porque, no nada más, es decir, cambiamos, hay justificables, esa parte de la verdad. La justificación, que sea sustentable, para que sí se apruebe, en la comisión, quedarían las mismas, este, condiciones, o se, desaparecer, qué buena pregunta, desaparecer, todas sus condiciones, desaparecer la de justicia, porque era la de justicia, y luego, había otra de justicia, y que esa de justicia, en nueve años, no va a asesorado, la instalación, y esto, ¿por qué? Porque en esas, cuando hay una disposición, de un servidor público, ante la ley, te decía, era como la de justicia, ¿no? Cuando un servidor público, cometía algún tema, de infracción o algo, contraloría lo veía, y lo sumía, a la comisión de justicia, para que la comisión de quera, sea responsable, ahora ya, cuando ya nace la contraloría, y el formato de retorio interno, pues ellos son los que, determinan los montos, las acciones, y la responsabilidad, no la comisión de justicia, pues es, pues sí, o sea, está ahí, ya, pues los argumentos, o la preparación, antes no, ya vamos a hablar de ellos, entonces ya hay, en ese material, y la otra era servicios generales, que hacía, como que platicamos, era como, tienes tu comisión de servicios generales, municipales, servicios municipales, pero tienes rastro, tienes alobrado, tienes, entonces, ¿quién va a conocer el tema? Los servicios municipales, que es todo esto, se quita, así es, y quién es, quién es, quién es, ¿quién es un tema? ¿cuál es un tema? ¿cuál es un tema? ya, primero quiero que ustedes, bueno, tener a bien esta propuesta, y luego ya nos vamos a sentar, para hacer el reacomodo, o, claro, yo también quiero preguntar ese tema, así que, ¿qué hacemos en las que perteneciamos? es correcto, ¿nos vamos a un cuidado, porque puede ser? ¿sí? a la que, a la que se esté funcionando, o a la que se la presenta? no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, en una comisión pueden, de hecho, lo vimos, como está, hay comisiones que, no hay agentes, hay comisiones que verán, o cinco, o siete, o sea, eso no hay problema, yo creo que, al acionarse, muchos perteneciamos a la misma, entonces, lo único que va a pasar, es que igual, se aumentan, dos personas más, a la comisión, y no hay ningún problema, y esa parte, voy a estar con ustedes, para que ustedes ya, en base a, a las instalaciones, y todo, así es, otra vez, la acomodamos, para, digo, los que no hemos instalado, los que no se han instalado, yo por ejemplo, hoy, ustedes no instale, por lo mismo, que viene la propuesta, en mi caso, también igual, lo hicimos, gracias, y la información, y la información, y la información, original, y la información, y la información, y la información, es, los reguladores, que estaban en la otra, por decir, si, hay que revisar, y la información, se quedan confrontando, podemos, o sea, puede haber, en una comisión, tenemos la duda de lo tuya, puede haber, este, por ejemplo, yo, que quiero estar, el turismo, también, pero también, de la misma fracción, podemos estar, dos, sí, o sea, realmente, realmente, no te limita, pero, también, eso es un día, de nosotros, sí, tú puedes decir, quiero pertenecer, lo presentas, ese es tu estímulo, lo presentas, y entonces, el reglamento, se deberá aceptar, porque, es lo mismo, no pasa nada, que sean dos, de la fracción, aquí hay tres, en la misma fracción, o sea, la ley no dice, que no debas pertenecer, entonces, vista de eso, primero es, le damos un orden, ya que tenemos bien ubicados los nombres y las condiciones, ahora sí, ya, aprobamos esta parte, en lo particular, pero, perdón, y en lo general, y después, ya, trabajamos en lo particular nosotros, y en las condiciones de reglamento, ya sabemos dónde se pertene, y las demás aprenden, ¿sale? es decir, primero, en lo general, para saber, ya, de quién nos movemos, y luego, de aquí, ya trabajamos en la otra. Igual ya lo tenemos, lo revisamos en el transcurso, y el lunes ya les, bueno, se toma la decisión, ya no quieres salir a ella, o sigo la misma, de quién lo haría más. Y así, ser muy ágiles, para no, este, si lo queremos meter, la condición, una vez que se, se acepte, y ya quede, como tiene que estar. Así es, ¿qué les parece? Esto, el lunes, ya terminamos, en lo general, y en lo particular, y no alcanzamos para este jueves, pero para el jueves, primero no viene, el otro no viene, que tenemos decisión, que ya tengamos ya bien organizado, las condiciones que entregaramos, y todo. Para el noviembre, ya arrancamos una nueva, va bien. Me parece que. Para no estar, Asuntos varios, no sé si hay que decir, o un asunto. ¿Repuesta para adicionar, y dialogar artículos de reglamento, del Instituto Municipal, para la gestión de la cuchilla? Ah, si quieren, es que nosotros, ya fuimos, ahora sí que por, ya, perdón, sí, nos fuimos, y ya está, aplicamos ya hasta el punto, ¿Algún dos varios? ¿Algún dos varios ya? No, que dos horas, Freddy. Pues es que, ¿Algún dos horas? Ya, la canción ya va, yo lo he vivido con mi mamá, así, ya. ¿Qué dijeron siempre? ¡Claro! Bueno, nada, ya está. Yo, bueno, no, 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 En el tema de reglamento, yo creo que tenemos un gran trabajo aquí, sí. Sí. Yo veo que hay muchos reglamentos, y la realidad es que, la aplicación, si me tenía que ver eso, el director, el director, Tenemos muchas leyes en este país, muchos ganchamentos en este país, pero no se aplican, hay impunidad, impunidad hace que cada quien haga con lo que debe. Entre más reglamento, menos reglas, hay como la regla del juez, entre más comprensas. Que queden los reglamentos, que deben de verdad y que haya sanciones establecidas en los reglamentos para que el que la haga, pues que la pague. Y sobre todo, yo veo mucha impunidad en muchos temas, en uno específico es un tema de clave. No sé dónde vamos a ver esos temas, pero... Porque es la aplicación del reglamento. Al mexicano suele irnosiando en la mochila, pero solamente así vamos a aprender de eso. ¿Hay alguien que ve el ánimo? Sí. ¿Quién es? ¿A ver? Tomando el ánimo. Sí. Sí, pero ese es el segundo. A ver. Nosotros creo que vamos a hacer un rato con él. Hay algo muy importante... Ah, si quiere, eh... Ah, bueno, vamos a cerrar. Sí, para... Esa, ya es el segundo. Donde se le aplica. Ah, ¿ah? Eh... ¿Punto vario? ¿Todo bien? Ahí es la condición. Entonces, ¿todo bien? Pasamos al último punto del día. Es la clausura. La clausura. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Hemos cerrado a esta condición. a las 4.25 de la noche del día de hoy 11 de octubre, gracias a todos el 11 perdón, el lunes nos vemos a las 11 de la mañana